Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido? Bueno, aquí les traigo este videíto de las lechugas. Miren cómo están. Las tenemos así en lo alto para que los conejos no se las coman. Aunque les hemos dejado a ellos también, para cuando vienen a visitarnos, tengan lechuga. Pero así se ve. Y también les quiero mostrar, acá también tenemos más lechuga en los tubos. También les quiero mostrar cómo tenemos los frijoles de seda. Ya tienen frijoles. Y ya tienen frijoles. Esta es una manera que mi esposa encontró para poder sembrar los frijoles y evitar que los conejos se las coman. Bueno, mis amigos y amigas. Espero que les haya gustado el videito y nos vemos en la próxima. Bye, bye.